Desde primera hora de la mañana del sábado, los pequeños se agolpaban en el Colegio Público Víctor de la Serna para participar en la conocida marcha solidaria que cumple casi 40 años de historia. Han sido muchos los alumnos que han comenzado a conocer la solidaridad con este evento, que se convierte en referente de generosidad de la mano de Cáritas de Estepona. En la edición de este año participaron todos los centros educativos del municipio con la aportación económica de 1.200 alumnos, aunque tan sólo 300 estuvieron presentes en la marcha solidaria. Según la organización, no todos los alumnos que colaboran pueden estar en la marcha debido a que viven fuera del municipio. Se trata de una labor educativa de sensibilización más que recaudatoria, apunta el voluntario en la coordinación de la marcha, José García, quien nos recuerda el sistema de recaudación para que los chavales aporten su granito de arena. Se lleva la hoja de padrino, los niños buscan sus padrinos, sus donativos, los entregan al colegio, los colaboradores de Cáritas van al colegio llevando la hoja y luego recogiéndola. La marcha realizó un recorrido por las calles céntricas de la localidad para llegar de nuevo al colegio Víctor de la Serna, lugar en el que se sortearon los regalos que han donado altruistamente una serie de empresas colaboradoras. Algunos jóvenes iban acompañados de sus padres y con pancartas reivindicativas que llamaban la atención de los ciudadanos. Toque de atención que se acentuaba con silbatos que anunciaban la necesidad de ser solidarios. Luis Miguel Aguilar, nuevo párroco del Carmen, vivió su primera marcha solidaria participando y reconociendo sentirse desbordado. Vengo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y me veo muy desbordado porque no pensé que fuera tanto. Profesores, AMPAs y niños contribuyeron con Cáritas buscando una sociedad en la que los más desfavorecidos y necesitados tengan la atención que demandan.